Anda y ve Lárgate con ese que te vi el otro día Que tu juras que le soda tu alegría No te lo creo, lo haces pa' que me den celos Enséñame que es real y el pasado borraremos Intenta de sentir lo mismo que tu y yo tuvimos Y el amor que compartimos está llena de ilusiones Nada más quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones Con ese que le viste más lana, arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta que solo son tus fantasías Y dale tu cuerpo si tu quieres Pero hay un detallito que quiero que consideres Cuando estés feliz y me trates de olvidar En todo lo que hagas me vas a imaginar Lo siento porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que te sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y ve Vete con él porque te espera Que lindo se han de ver los dos como primavera Pero lo dudo Y eso tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentías flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos como cerillo Que sencillo era todo Me pedías lo que querías y lo tenías Anda y ve También dile que gritabas mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón te lo juro Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Lo dudo No creo que con otro vayas a sentir Lo mismo que sentías conmigo Bien sabes que a mí Hasta me has llorado con un beso Pero sabes que Si quieres calarle Vete Pero lo dudo Anda y ve Pero quiero que sepas que de regreso no te quiero Que estás escarbando tu agujero Porque cuando realices lo que tú hiciste me buscarás Pero pa' mí tú ya te fuiste Anda y ve Adiós y te deseo mucha suerte No creas que trate de detenerte Solo dije lo que siento Ay tú si mis palabras se las dejas al viento Ojalá ni tan siquiera hayas aprendido Y sepas apreciar lo que tenías conmigo Se te hizo como nada Caral Yo fui el único presente Cuando te sentías abandonada Anda y ve Vete corriendo Dile que lo amas Pero conmigo en tu pensamiento Lo bueno es que los nombres no se dicen Pero con tanto amor Los dos se consienten Y no lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Anda y ve Llorando de alegría y no a veces me ove Llorando de alegría y no a veces me ove